Así es, hoy el señor Intendente Raúl Eduardo Jorge destacó la gran labor que realizó la Asociación de Mecánicos Protesistas Dentales de nuestra provincia al organizar una jornada de un nivel científico y en convocatoria realmente destacado, no tan solo para la región, sino para el país y para Latinoamérica. Con disertantes de primer nivel, con la emoción de poder volver a encontrarnos en eventos científicos presenciales, porque recordemos que la pandemia nos ha limitado en este sentido, más allá que por supuesto nuestro compromiso como profesionales de la salud es mantener la actualización permanente, lo hicimos en webinar y demás formas virtuales. Hoy tener esta visita en nuestra ciudad, como es la del doctor Alonso, nos invitaba también a poder destacar su presencia, comentarle el crecimiento y cómo apostó nuestro Intendente a la salud bucal, al componente bucal de la salud en nuestra ciudad, el crecimiento y poner en valor la tarea que se hace también a través del laboratorio de prótesis con el que cuenta el municipio. Exactamente, esto fue algo histórico, realmente la convocatoria que tuvimos con toda Latinoamérica, la gente que vino, es inmensa. El trabajo que hicimos, lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho corazón y tenerlo al doctor Aníbal Alonso, para nosotros es lo más gratificante que nos podría haber pasado en la vida. Es impresionante lo que nos está pasando hoy día y ser parte de esta historia con Aníbal nos pone felices. Bueno, han dicho muchas cosas del Congreso y cuando me toca así, voy a ir a lo que realmente de corazón siento, que se puede llegar, que se puede, que se puede, que hay que tener esas ganas de querer a esta profesión, de amarla a esta profesión. Y el país nos necesita así, los grandes, San Martín, Belgrano, ellos quisieron hacer una patria, ellos pensaban en una patria. Yo como dentista lo que pienso y quiero dejar es la ayuda a la gente joven que hoy no está muy bien, pero si yo llegué a donde llegué y ellos podrán o no tomarme como ejemplo, estoy seguro que lo pueden hacer. Gracias.